Hey, yo siempre estoy feriendo con Melani Baby y voy a reaccionar la fiesta de los pavones. Oiga, ¿y a usted quién lo invitó? Nadie, yo me invité solo. Sácame este colado y mátamelo allá afuera. ¿Ya oíste? Cálale para afuera, porque te voy a quebrar. Silencio, señores. Brindemos por la gente de la sierra y brindemos por México. Y que viva México, señores. Usted diría así. La fiesta de los perrones Ahora se está celebrando Hay jefes de Sinaloa De Michoacán y Durango De Jalisco y de Sonora De Chihuahua y Colombianos El acordeón y la tuba Es el sabor de la fiesta Al rojo vivo se pone Que el más dormido despierta Con visto de todas clases Y el alivian en la mesa En esos fiestononones La cosa está muy flipada De todo hay como embotica Para la gente invitada Allí no miras gorrones Es pura gente pesada Es pura gente pesada Mucho, repesad Entro con nonas del año Otros en carros blindados Llegan en limos de lujo Y hacen aviones privados Ni que lo dudes, señores Son perronones pesados Son perronones, coño Donde se van a reunir Porque no van a agarrarnos No les ha de convenir O simplemente le sacan Porque se van a morir La mafia siempre ha existido Igual que la corrupción Y no crean que va a acabarse Con la certificación Es cuento de la política Va a ser la más emoción Oye, escuchan bastante actitud Y le pueden cantar, ¿no? Sabemos que el narco imperio Nunca lo van a tumbar Si en la política grande No dejan de cooperar Si andan en el mismo barco Juntos lo van a remar Y ahí, tío Pero estuvo bueno el corrido Me gustó, me gustó O sea, acerca de lo que hablaba Comenzó frío La verdad que sí Comenzó muy frío Pero estuvo bueno Pero estuvo bueno El ritmo estaba chévere Así que nada, gente Seguimos en vivo pendientes Y ya está